Sabroso Canta Napoli Napoli Latina Es el comienzo, es el amor, es el fin, es el dolor Es la diosa que te hace llorar de pena y felicidad Estrella del mundo, extraño lugar, de magia negra y también blanca Todo su pueblo suele gritar Napoli, hermosa ciudad Si ya romaron a cartulina Tinte vigo el ramatina Se siente cantar Tampora pastillita Lo tengo si mamita, mayor amor Casi no morre, visto por el té Mamacita, mamá, mamacita, mamá Siento que esto es rico, que te voy a regalar Un poquito de reggaetón, un poquito de salsa Ocupo Puerto Rico, Venezuela y Panamá Y cantando, bailando, subiendo y bajando Tú no te formabas, yo sigo gozando Canta mi alma, suena el corazón Corre por mis venas, el ritmo del tambor Música muy buena, canta mi hermano Esto es latino, napoletano Cuando canta mi gente, siento una gran emoción Somos napolitanos, pueblo de corazón Cuando canta mi gente, siento una gran emoción Somos napolitanos, pueblo de corazón Música 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 Escúchalo Música Y ahora Música Sube, 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 sube Música Música Cuando canta mi gente, siento una gran emoción Somos napolitanos, pueblo de corazón Cuando canta mi gente, siento una gran emoción Yo soy napolitano, yo soy de corazón Cuando canta mi gente, siento una gran emoción Somos napolitanos, pueblo de corazón Con el tiempo va esta música Como una gaviota que agaricia el sol Y volando balta sobre el mar Esta música que te buscará, mi amor Cuando canta mi gente, siento una gran emoción Somos napolitanos, pueblo de corazón Cuando canta mi gente, siento una gran emoción Somos napolitanos, pueblo de corazón Somos napolitanos, pueblo de corazón Música